Las recetas de Canzotas Hola amigos, hoy os traigo una nueva receta Pastel de chocolate al baño marina Yo soy Canzotas, esto es Camaraje 3, comenzamos Pastel de chocolate al baño marina Os voy a enseñar los ingredientes que vamos a necesitar para nuestro pastel de chocolate al baño marina 150 gramos de mantequilla 250 gramos de chocolate 4 huevos Fideos de colores Azúcar glass Y mantequilla para el molde Lo primero que haremos será poner el horno a tope para que se vaya calentando el agua Ahora cascaremos los 4 huevos, recordad que tienen que estar muy muy fríos Recordad que los huevos tienen que estar muy fríos Ahora los echaremos en el vaso de la batidora Los batiremos mucho, mucho, mucho Mientras se hacen los huevos, te refiremos la mantequilla en el microondas También te refiremos el chocolate en el microondas También te refiremos el chocolate en el microondas Es necesario que se batan mucho, mucho los huevos para que queden muy esponjosos Los batiremos mucho, mucho, mucho Ahora juntaremos la mantequilla y el chocolate con los 4 huevos y los removeremos con una paleta Recordad que lo tenéis que mover con movimientos envolventes Ahora engrasaremos un molde para horno con mantequilla Ahora echaremos la masa de nuestro pastel en el molde Ahora meteremos nuestro pastel de chocolate al horno al baño marido Recordad que esto lo tenéis que hacer con una persona mayor Porque es peligroso Lo pondremos a 60 grados 30 minutos Hay que esperar un poquito, solo un poquito Acaba de pasar una hora desde que metimos nuestro pastel de chocolate al horno Al baño marido Ya lo tenemos listo, vamos a sacarlo Mmm, que pinta más rica tiene nuestro pastel de chocolate Bueno, vamos a dejarlo enfriar para sacarlo del molde Bueno, ya lo hemos dejado enfriar y sacado del molde Ahora vamos a decorarlo con azúcar glas y fideos de colores Mmm, fijaros que pinta tiene nuestro pastel de chocolate Bueno amigos, ya hemos terminado de hacer nuestro pastel de chocolate Así que vamos a pasar al paso final ¿Que no sabéis cuál es? Pues comérnoslos Bueno amigos, me despido de todos vosotros, adiós ¡Suscríbete al canal! Fin de final